¿Qué pasa Flamas? En este vídeo vamos a editar fotos a Ibai Vamos a pasar de fotos como esta A fotos como esta, ¿vale? Y además vamos a editar una foto muy especial, la de los fichajes Vamos a añadir a Yohuan Porque si lo recordáis, Yohuan no está en esta foto Y vamos a pasar de esa foto Que habéis visto, a esta otra ¿Qué pasa? Está pisolada, ¿no? Para eso tendréis que ver el vídeo Así que nada, vamos a ello, nos quito más tiempo Y bueno Flamas, vamos a empezar con La foto de los fichajes, vamos a hacer como si fuesen Peaky Blinders, ¿vale? Porque además la foto está muy guay Quizás Reven es el que menos pega Pero Cristinini y Canecro Y Werly, Vander, Barbe, Ibai Dan el pego perfectamente de Peaky Blinders La verdad, y vamos a añadir Al octavo fichaje, ¿vale? Que la teníamos aquí, que es Yohuan, Yohuan no está en esta foto Por lo que le vamos a añadir, vamos a coger esta foto Y la vamos a colocar aquí, pum Y vamos a hacer una composición Que quede guay Y vamos a poner un texto Luego aquí arriba, ¿vale? Que ponga Peaky Streamers Creo que puede, en vez de Peaky Blinders Peaky Streamers Yo creo que puede estar bastante bien Me molaría muchísimo que compartiese este vídeo Sería un sueño para mí Que Ibai Reaccionase o viese Este vídeo Así que nada, ya sabéis compartirlo Mencionar a Ibai en la descripción Pasarlo por todos los lados que podáis Y nada, vamos a ello Toxicidad fuera Mala vibra fuera Me llamas gordo Te doy la mano Toxicidad fuera Mala vibra fuera No te hago gracia Te doy la mano Déjame tranquilo, de verdad Quiero estar con mi gente Viendo a Oscar cocinar salmón Jugar a la bongas Y dormir tranquilo con mi perro Déjame tranquilo Por cierto, recortando la imagen Me acabo de fijar Que aquí está Willyrex Tiene a Willyrex de fondo de pantalla Me gusta el trabajo que hace Pero que a mí el tema de las estadísticas Ya te está generando toxicidad La gente ya empieza a compararte La gente ya empieza a compararte Quieres el uno Quieres el dos Quieres el tres Me la suda Me la suda Toxicidad fuera Mala vibra fuera Me llamas gordo Te doy la mano Toxicidad fuera Mala vibra fuera No te hago gracia Te doy la mano Déjame tranquilo, de verdad Quiero estar con mi gente Debiendo a Oscar cocinar salmón Jugar a la bongas Y dormir tranquilo con mi perro Déjame tranquilo Y bueno, ya tenemos finalizada la composición Como veis he puesto aquí a la izquierda Arriba he puesto Piggy Streamers En vez de Piggy Blinders Que creo que queda bastante original Y luego, algo que me encanta Es la pistola que he tenido yo, Juan O sea, este creo que queda súper bien Y se integra muy bien en la foto, ¿vale? Entonces, bueno Espero que se la pasaría ahora a Ibai por Twitter A ver si le gusta A ver si me contesta Y nada Como me parece poco Para el vídeo Solo editar una foto de Ibai Vamos a editar otra más, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello Mirando el Instagram de Ibai Una foto que me ha llamado bastante la atención Es Estas de aquí, ¿vale? Esta me ha gustado bastante Con Ruyus Pero la que vamos a editar es Esta Esta me ha gustado mucho, ¿vale? Porque Tiene una mirada como intensa, ¿no? O sea, está mirando como algo preocupado No sé qué estaría mirando Ibai en este momento Tampoco lo quiero saber Pero está preocupado, ¿vale? Entonces, me gusta la mirada Es una mirada intensa Y vamos a hacer algo guay Le voy a quitar esta máquina que tiene detrás Que... Pero básicamente quiero Que este vídeo tenga esta temática, ¿no? Así que bueno, vamos a ello Y bueno, aquí está la foto de Ibai editada La segunda, ¿vale? De hoy Y creo que ha quedado bastante guay No sé Ponerme en los comentarios Cuál preferís Entre esta Y esta Obviamente yo prefiero esta Porque es que a mí es blanco y negro Me flipa De hecho, si ponemos esta imagen En blanco y negro Seguro que es una auténtica locura Y lo vamos a comprobar ahora mismo Sería en blanco y negro ¿Vale? Esta foto Creo que también queda bastante bien Sinceramente Entre blanco y negro Y no blanco y negro Quizá me quedo con... Es que a ver Blanco y negro a mí me encanta Sinceramente Esta foto vamos ahí Y bueno Con cualquiera de vosotros Con esta De Ibai Picky Blinders Que a mí personalmente Me flipa O esto de aquí Y bueno, flamas ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el vídeo? Sé que ha sido muy cortito ¿Vale? Sé que ha sido muy cortito Solo 6 minutos Pero bueno El siguiente os prometo Que será más largo Además Os necesito Quiero que me pongáis En los comentarios Quien queráis que sea Siguiente De youtuber De streamer Lo que queráis Que le edite fotos ¿Vale? Y si estás viendo este vídeo Ibai Nomina a alguien ¿Vale? Por otro lado Suscribiros Y darle campanita Porque es muy importante Que lo tengáis Para que os avise De mis directos En donde os edito fotos Logos Etc Etc Y si os metéis En mi Discord Ahí podéis encontrar De todo ¿Vale? Y además Pues hablo con vosotros Ya sabéis Suscribiros Darle like Y compartir el vídeo Con Ibai Adiós Toxicidad fuera Mala vibra Fuera Me llamas gordo Te doy la mano Toxicidad fuera Mala vibra Fuera No te hago gracia Te doy la mano Déjame